Comenzamos un nuevo vídeo, estamos en Pro Cycling Manager 2018 Última etapa de este Tour de Francia, sin contar la etapa de mañana en París Y nos jugamos el Tour en una contrarreloj individual No es totalmente llana, ya veis que hay alguna que otra subida Como veis el primer corredor de la France de Jacques Que ya está en carrera y ya se le veía en la primera rampa Bueno pues como decía, nos jugamos el Tour de Francia con nuestro Movistar Ahí sale nuestro primer corredor que es Imanol Erbiti El último corredor del Movistar en la clasificación general El que peor situado está, pero normal, Erbiti no es un escalador Y bueno, pues su trabajo era otro, el de Gregario El de llevar hasta donde lo ha hecho a Nairo Quintana Y hoy ya Nairo Quintana en solitario va a ser el hombre que tenga que defender este Tour de Francia Que puede ser su primer Tour de Francia Bueno Imanol Erbiti haciendo una buena crono A ver, los Movistar pues hoy ya no pueden ayudar mucho a Nairo Quintana Pero si lo que puedo hacer es más o menos que estos 6 corredores que con Valverde, con Landa Sobre todo con Amador, con Soler, que son buenos contrarrelojistas Pues más o menos marcar a qué ritmo tengo que ir para luego con Nairo Quintana que la contrarreloj me sea más fácil Bueno vamos a comentar, mientras tanto nos salen los favoritos a los corredores que van llegando a la línea de meta Bueno, mientras tanto llega nuestro segundo corredor, José Joaquín Rojas, perdón, estaba saliendo El que sí que llega es Lampard, el corredor del Quick Step Con ese mayor de campeón belga de contrarreloj, Stefan Kuhn El suizo del BMC, un gran contrarrelojista Que bueno, no está marcando el mejor tiempo Pero yo creo que sí que se va a situar en el top 10 Bueno, Maika aquí pasando, un hombre de la Francia de Ye que lleva el mejor tiempo El polaco, un hombre pues me está sorprendiendo de cómo está terminando este Tour de Francia Un hombre que a lo mejor también quería desde un primer momento pelear por la general Pero bueno, se va a tener que conformar con luchar por alguna victoria de etapa Ya que lleva más de dos horas perdidas Bueno, ahí va a llegar a la línea de meta Rafael Maika Que ha marcado el mejor punto inter... en el segundo punto intermedio el mejor tiempo Y en meta también un minuto de... casi un minuto le sacan a Vardauska Llegando también Silvain Chabanel, vamos a ver el tiempo del francés A 23 segundos de Maika Ojo al tiempo de Rafael Maika Que para mí, bajando de 45 minutos, eso ya es un tiempo Para luchar por la victoria de etapa Rojas, bueno, una mala crono, no es un gran contrarrelojista Pero bueno, ahí llega Roan Deniz Este sí que va a marcar el mejor tiempo 34 segundos, baja de 44 minutos Y ojo al tiempo del Sky Del Basil Quirienca No puede con Roan Deniz También ha salido André Amador y Marc Soler Bueno, buenos gregarios que hemos tenido para la montaña Venga, vamos a poner ahí la cámara de Peter Sagan El tiempo... bueno, se defiende muy bien Sagan en la contrarreloj Y vamos a ver el tiempo de Adam Yates Que tampoco ha sido su Tour de Francia deseado Y Luis León Sánchez Que bueno, en la realidad abandonó en las primeras etapas Pero aquí no Y aquí está luchando por ese Top 10 en esta etapa Llegando también George Bennett con Sander Armé Me imagino que George Bennett es el que quería pasar a Sander Armé Bueno, también lleva Cummins Que está viniendo con el mejor tiempo El corredor del Dimension Data Supera a Roan Deniz Y vamos a ver el tiempo de Marc Soler Que también está haciendo muy buena crono, eh Décimo quinto ha puesto Y marca el cuarto En la contrarreloj individual Marc Soler Y vamos a ver el tiempo de Kreisby Y pues peor que Marc Soler Espectacular La crono del catalán Y André Yamador Que bueno, mala crono La verdad es que salíamos no con muy buenas sensaciones Y Van Garderen que está a punto de neutralizar De superar a Pierre Roger Latour Otro gran contrarrelojista Que hasta va con el maillote campeón francés Bueno, sale nuestro primer líder del Tour de Francia Aunque ya, yo diría que ya solo es Nairo el líder del Movistar Pero bueno, Landa y Valverde también han sido protagonistas Uno con victoria de etapa Y el otro llevando el maillote del líder También sale el murciano ahora Alejandro Valverde Séptima posición en el Tour de Francia Lo mismo podemos hacer top 10 con nuestros tres líderes Y lo mismo hacemos top 10, eh Con Landa y con Valverde Y con Nairo a ver si podemos ganar finalmente este Tour de Francia También he de decir que si con Nairo Quintana hoy pierdo por muy pocos segundos el Tour de Francia A mí me da igual la neutralizada o no de la París Pero yo voy a atacar mañana, eh Pero esperemos que no lleguemos hasta ahí Y no nos tendremos que jugar el Tour en unos sprints intermedios ni en la meta de París Así que bueno, ya han salido todos los favoritos Hemos visto la salida de Nairo Quintana Landa en el punto intermedio Eh, bueno, mala crono, ¿no? El corredor vasco no es un gran contrarrelojista Alejandro Valverde mejor tiempo Pero tampoco es que destaque mucho Y veremos el tiempo de Dumoulin Pues se va a poner primero el holandés Lógico, viene con mucha fuerza Y se está jugando también el pódium Vincenzo Nibali Bueno, buena crono también del italiano Tampoco destacando mucho Pero sí en ese top 20 Y atención Chris Froome Que mejora el tiempo de Tom Dumoulin Bien, y ahora ya solo quedan Román Bardetti y Nairo Quintana En pasar por ese primer punto intermedio Veremos el francés Eh, un hombre que siempre se le atraganta las contrarrelojes Y bueno, ya recordad lo que le pasó En el 2017 Que casi pierde el pódium frente a Landa Y hoy se está jugando la carrera frente a Nairo Quintana Veremos el tiempo que hace Nairo Quintana A ver, de momento estoy arronando un poco de fuerzas Pues yo creo que Román Bardetti ha hecho mejor crono que Nairo Quintana de momento en el primer tramo Pero todavía no le da, yo creo, para quitarme el maillot Pero ese ritmo sí que podría Vamos a ver el tiempo que hace aquí Bardet Noveno, 57 segundos Vamos a ver, Nairo Quintana Un minuto, tres A cinco segundos Que me ha recuperado Eh, Román Bardetti Pero de momento seguimos líderes Y Chris Froome Llegando a meta A punto de neutralizar a Vincenzo Nibale Y Froome que se pone primero 15 segundos mejor que Dumoulin Veremos el tiempo En meta de Román Bardetti Y también pendientes ya De la llegada de Nairo Quintana Jugándose el Tour de Francia Sexto Bardetti con 1-0 nuevo Veremos el tiempo de Nairo Quintana Ya me he quedado hasta sin energía Nairo Quintana dándolo todo en este final Del Tour de Francia Sexto Pues Este, Román Bardetti No puede con Nairo Quintana En la contrarreloj Gana la etapa Christopher Froome Segundo Dumoulin Tercero Van Garderen Por tanto Tour de Francia Asegurado para Nairo Quintana A falta de la última etapa En París Que mucho se tendría que torcer las cosas Para perder 37 segundos Con Román Bardetti Y 1-44 con Chris Froome Que cierra el pódium Dumoulin Que ha estado muy lejos de Froome En la montaña Por tanto Cuarta posición para el holandés Quinto porte Y también mantenemos ahí Séptimo y octavo A Valverde y Alanda Top 10 Para los tres jefes de filas Del Movistar La montaña espectacular Para Esteban Chávez Dominador total Tanto en los Alpes Como en los Pirineos Segundo Ilnur Zakarin Que se va de este Tour de Francia Sin Sin ningún premio Por su esfuerzo en las fugas Por puntos para Yo creo que el sprinter Que más ha destacado Que ha sido Elia Viviani Con hasta 3 victorias de etapa Creo Segundo Chávez Para que veáis Lo que han dado Esteban Chávez En las etapas Y en las fugas Y bueno Mejor joven Para Sam Omen Segundo Pierre Roger La Tour a 9 minutos Y Marc Soler Que entra en el podio De este maillot joven A 26 minutos Bueno Bueno si nos podríamos Haber centrado más En hacer Con Marc Soler Un buen papel En este maillot Pero bueno He preferido Centrar Todo el equipo En conseguir el maillot amarillo Y el Movistar Que gana También la clasificación Por equipos Muy lejos El Sky Muy lejos El BMC Nos vemos en París Donde ya celebraremos Este Tour de Francia De ya no solo De Quintana Sino de todo el Movistar Sino de todo el Movistar